¡Aquí está el sensei! ¡Él es el doggie! ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Qué barro! ¡Vean nada más! ¡Vean nada más! ¡Ah, Diosito se ensañó con usted! ¡Vean nomás! ¡Qué perfección de hombre! No se diga más. Vamos por llamadas, Garbanzo. Voy a hacerte tu tarde realidad, ¿verdad? Porque mi filosofía que yo tengo te incomoda. Pero yo entiendo por qué el Garbanzo en su afán de tapar lo que yo digo. Vamos a llamadas, vamos a llamadas. Y ya sé por qué. A ver. Y bien la gente lo ha dicho, pero ahí tienes al Garbanzo. Si fueras un buen maestro ya o él lo hubiera cambiado. Y les voy a decir a ustedes algo. Yo vengo, tiro mi filosofía, mi sabiduría sobre lo que yo hablo aquí. Y si el Garbanzo, mi hermano, mi papá, quien sea, no capta, me vale. Yo ya tiré. Es como cuando tú vas a ayudar a alguien que está necesitado. Oye, pero el que el dinero lo usa, yo ayudé de corazón, se lo di para la comida, se lo usó por otra cosa y yo ya no sé. Pero yo aquí les estoy dando de buena fe esta sabiduría. Si ustedes la quieren agarrar como que en vez de agarrarla y aprender, quieren ese güey no sé qué, ese no sé qué, ese no... ¿Es ustedes allá? ¿Tienen de dos? O cámbienle, no pasa nada. O sea, yo entiendo a la gente que ya me ha enojado aquí. Pues yo tengo escuchándote 10 años y la verdad que me caes gordo. Imagínate, es como decir, yo tengo una mala relación, no quiero a mi mujer, pero ahí sigo. O sea, güey, ¿están bien enfermos? Enfermazos están. ¡Bravo! ¡Enfermos! ¡Enfermos! A ver, vamos con María. María, te escucho María, adelante. Buenas tardes, Dougie. Este, mira, yo te estoy hablando porque yo tengo como unos seis años escuchándote. La primera vez que yo te escuché sí me molestó, pero luego dijiste algo que también capté. Ah. Escuchen hasta que yo termine de decir mi punto y luego... A ver, se cortó, se cortó, se cortó un poco. No escuché. A ver, ¿cómo otra vez? Yo tengo como seis años escuchándote y la primera vez que te escuché sí me molestó ciertas cosas que dijiste. Pero también escuché cuando dijiste, primero déjenme terminar mi punto y luego captan lo que ustedes quieran. Yo desde ese momento he estado escuchándote lo más que puedo. ¿Ok? Gracias. Este, yo en ese momento estaba pasando por un matrimonio que no funcionó, era de diez años, no funcionó. ¿Ok? Él era mucho mayor que yo. Este, yo sinceramente me casé con él porque las mamás, las abuelitas y todos nos dicen, búscate a alguien que te cuide. Y eso es lo que yo hice y no funcionó. ¿Ok? ¿Qué edad tenías tú? ¿Qué edad tenía él cuando se juntaron? Yo tenía 20 años, él tenía 35. Muy bien. Era mucha la diferencia. Este, me divorcié de él. Oye María, perdón, para ir por pasos. Imagínense si hubiera tenido una abuelita, una mamá, una familia, una mujer, una familia que le hubiera dicho, María, estudias, al adelante, que no dependas de nadie económicamente, aquí hay que cuidarnos nosotros y luego buscar a alguien que nos complemente, ¿no? ¿Qué le dijeron? Exactamente. No, ándale hija, ándale, búscate a alguien que te cuide, alguien que no sé qué, alguien que aporte, alguien que, fíjense, es lo que, y le meten a las chavitas y ella es una víctima, entre comillas, de ese tipo de mensaje que le meten a los jóvenes. La cazan a los, entre comillas, a los 20 años, porque encontró el de 35, calenturiento, agarrando una chavita, ¿y qué pasó? El tiempo te lo va diciendo, más de una década de diferencia. Hay muchas diferencias. Pero bueno, entonces, ¿te divorcias al cuánto tiempo? Me divorció a los 10 años, sin hijos, nunca tuvimos hijos, porque él, pues, ya tenía lo de él y él no quería más. Bueno, dije yo, entonces, esto no es para mí, porque yo quiero una familia. Me divorcié, me puse a estudiar, me gradué, empecé a trabajar, al año, dos años, conocí a mi segundo esposo. Como el primero me puso el cuerno, también, pues, no les tenía mucha confianza, y empecé a hacer eso de buscar en los teléfonos. Ah, mala programación. Y estaba yo, estaba, busqué, busqué en los teléfonos, lo encontraba, hasta que me acordé otra vez, que me dijiste, que dijiste eso una vez. Mujeres, ¿para qué buscan si las que se enojan son ustedes? Ellos, de todos modos, les van a poner el cuerno. Claro. Y se los van a poner, se los van a poner. A ver, desde entonces, yo dejé de hacer eso, me divorcié de él. A ver, nuevamente, y lo vuelvo a repetir, porque es fin de semana, y van a estar más tiempo con, con, yo digo, las psicópatas. Hay que ser psicópata para estar checando el teléfono del Brody. Primero, las mujeres que checan el teléfono, para mí, son de las personas más tontas que hay, por no decir otra palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre ya está alerta de que la mujer te está checando el teléfono. Entonces, el hombre ya sabe que ahí no debe usar eso para poner el cuerno. El que les va a poner el cuerno, se los va a poner mujeres. Yo conozco mujeres que dicen, pero el mío, mira, del trabajo y a la casa te lo tengo, pero... Ay, 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 si supieran, ay, mujeres. Pero bueno, ustedes síganle jugando, enfermas, a no ser felices y también a no ser feliz del Brody. Entonces, ya dejaste de checar el teléfono, escuchaste, dijiste, tiene razón el doggie, ¿qué más? Tiene razón el doggie, este, también nos separamos, el punto de que él me dejó en la calle porque se agarró todo con la otra mujer, se agarró todo y se fue, me dejó en la calle. Yo me quedé pensando, dije, bueno, pues no es la primera vez que me caigo, hay que levantarse, sacudirse y seguirle. Después de unos meses, empecé a platicar con un muchacho, todavía estaba viviendo yo en mi carro y él me ayuda. Dice, vente, vente aquí, quédate, vas a estar segura, todo con respeto. Ya tenemos cinco años juntos, un niño de dos años y felizmente casada sin checarle los teléfonos. Porque yo también dije, yo le tengo que tener confianza a él. Ahorita las mujeres. Desde un principio a mí me demostró que él podía confiar en mí también. Oye, las mujeres que están ahorita en contra de mí han de estar bien enojadas diciendo, vieja mensa, vieja mensa. Y este tipo de mujeres no son felices y quieren hacerte infeliz a ti. Ahorita que dijiste tú, cinco años y feliz, ¿les dolió? A muchas mujeres les duele que otras mujeres sean felices. Entonces, quieren que tú seas igual. Ahora, muy interesante lo que comentaste. Te dijo, vivías tú en un carro y dijiste tú, me caí. Y les voy a decir algo, a los que se divorciaron, no digan, fracasé. A los que se separaron, no digan, me caí. No pasa nada, nadie se cayó. ¿Saben quién se cae y quién siguen en el suelo? Los que siguen con una mala relación. Esos güeyes siguen ahí, esos se cayeron y ellos nunca se van a querer levantar por lo que dice la sociedad. Esas personas que están ahorita escuchándome, que van al trabajo, pensando qué bueno que ya no estoy con la vieja ahorita, o que se tardan en llegar al trabajo para no llegar a la vieja, que es una leona, que les checa todo, que los tiene bajo su yugo. Esos brothers sí están caídos, esos sí no se han levantado. El día que tú, brother, te separes de esa mujer, tú sí te levantaste. Al contrario, muchos dicen, me caí. No, véanlo de otra forma. Se libraron de vivir de esa manera, se levantaron. Tú, cuando ese brother te dejó, según a ti, que dices, me caí. No, te libraste de ese brother. Y mira lo que venía para ti. Cinco años. Ahora, que el día de mañana pase algo con este. No sabemos, pero ya viviste cinco años feliz. Y ojalá y sigan otros cinco y otros diez, otros veinte. No sabemos. Lo importante es vivir al día con la confianza, con te amo, te quiero, por eso estoy aquí. A mí no me gusta eso de que toda la vida, eso, déjenlo para fantasiosos. Vamos a vivir al día y van a ver que va a ser más prolongado que los que digan lo otro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todos sus vistos! Yo le quiero agradecer porque yo también, para mí, aunque dicen que usted no sirve porque no es terapeuta, sí es terapia. Sí, porque si uno va a pagar a que le den consejos, usted los está dando de gratis. Y así uno los quiere agarrar bien, si no, pues también. ¡Bravo! 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 ¿Y quién eres tú para decirme que no? ¡Punto! Si quieren jugar a eso. No, no se enoje, maestro, olvídese. No estoy enojado. Regreso con más llamadas. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Denos más! ¡Denos más! ¡Denos más! La Choco dice que es un desahogo. Y si le llamas muestra que le respeta cerebro con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. ¡Desahogo! ¡El podcast más chido! ¡Para escuchar! ¡Era mi la Chocolata! ¡Para escuchar! ¡Es el chomachido! ¡Para escuchar! ¡Para carcajear! ¡El podcast más chido! ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Oye, maestro! ¿Le puedo decir lo que aprendí ahorita en la llamada anterior? Dime, brody. Que le da mucho tiempo a la gente que lo halaga y eso. Muy bien, gracias por tu comentario. Vamos acá con Carlos. Te escucho, Carlos. Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Antes que nada, gracias por dejar ser parte de esto. Mire, viene surgiendo hace tres décadas la exigencia de la igualdad. ¿Por qué habla como profeta? Del sexo. ¿Aló? Sí, te escucho, brody. Vienen exigiendo la igualdad del sexo. ¿Sí me entiendes? La mujer ha existido últimamente, en las últimas dos décadas, la igualdad. Anteriormente, la mujer era más sumisa al hombre. Había, como dijo usted mismo, los respetos, los principios y valores que venían de nuestra casa. La moralidad. Pero todo eso se perdió debido a las leyes liberales que se han fundamentado últimamente. Incluso esa jueza que acaba de morir, esa fue la más liberal que desvió la mentalidad de cuántos millones que habitan y habitamos en los países del mundo. Una jueza de la Corte Suprema que es nuestro país aquí, o si seamos inmigrantes, una potencia mundial. ¡Cácaro! ¡Cácaro! Porfirio Díaz, a ver, termina, brody, rápido, por favor. Sí, entonces esto es que la mujer viene pidiendo eso, pero basado en la fe cristiana de Dios, perfectamente hizo Dios al hombre y a la mujer. Y la mujer tiene dos rayas hacia abajo, porque el hombre debe llevar las riendas en todo y la mujer, por eso ha querido la igualdad, para ella manejar, manipular y hacer lo que se les antoja. Por eso existen los divorcios, las traiciones, no hay respeto, no hay moral y los quienes vienen sufriendo son los hijos en los divorcios. La mujer quiere hacer lo que da la gana y todo eso, está descontrolado, esto está de cabezas. A ver, vamos por partes, no todos los divorcios son iguales, no todos, la mujer, pues, estuvo mal, eso tenemos que aceptarlo. Antes las mujeres tenían un hombre que las golpeaba, un hombre que las hacía, las hacía popó, y ellas no podían defenderse. La verdad que sí ha habido de eso también, y fíjense que no estoy diciendo yo, que defiendo tanto al hombre. Entonces, qué bueno que las mujeres encontraron esa parte donde ya ahora se pueden liberar y todo ese rollo. En cuanto a lo que dices tú, la verdad para mí no está nada mal que la mujer sean liberales en este aspecto, porque cuando nosotros vemos que la mujer está consiguiendo votar, estamos hablando de hace años, pero antes de eso no podían votar. Las mujeres obtuvieron su poder, pero yo creo que ya tienen el poder necesario para hacer lo que quieran hacer ahorita. Entonces, ya las que están peleando más ahorita todavía, para mí ya eso es una sinvergüenzada. Ahora, que se haga justicia, crímenes a mujeres, eso está bien, que se haga justicia. Ahora vamos a desmenuzar qué es lo que sí necesitan, qué no. Pero no es, todavía quieren más de todo, de todo. Permítanme, mujeres, están muy preocupadas en adquirir derechos de algo, y hay otras muy preocupadas sacando sus doctorados en medicina, otras están muy ocupadas sacando sus doctorados en psicología, química. Acaban dos mujeres, una de Francia y Estados Unidos, en obtener el premio de química del Nobel de la Paz. Así es, grandes. Ellas estaban ocupadas trabajando, haciendo algo, no estaban marchando, ni estaban diciendo que las mujeres, que no sé qué. Entonces, yo creo que los hombres seguimos trabajando muy calladamente, y no estamos que la marcha del hombre, que era... Entonces, es que ellos tienen esto, tienen lo otro. Hemos trabajado. ¿Qué enfregado les ha dicho a ustedes que para el hombre es fácil ser doctor? ¿Qué enfregado les ha dicho a ustedes que para un hombre es fácil ser cirujano, ser un estilista, ser un cocinero? También han tenido sus obstáculos. El que ustedes vean más hombres ahí, no quiere decir que es más fácil para los hombres, quiere decir que ellos se han esforzado y que ellos le han entrado a pesar de la adversidad. Las mujeres están entrando a ese ámbito del trabajo y están viendo, me discriminaron, o me... ¿Saben a cuántas veces lo mandaron a la fregada a un chef, a un locutor, a un director, a un actor? Las mismas veces que lo mandaron a la fregada a una mujer, pero el hombre lo toma como, ah, caray, va a ser para la otra. La mujer lo toma como, me discriminaron, soy mujer. Señoras y señores, hay doctoras, desde que yo me acuerdo, doctoras que estudiaron, abogadas, ingenieras, y que ustedes nombrenle, como es en inglés, your name it, que siempre lo hicieron. Pero, ¿qué hicieron? Que cuando le cerraron una puerta, siguieron batallando. Las de ahora, dice un brody, no tengo trabajo para ti, y de verdad no hay trabajo para ella. Ah, machista, me mandó a la fregada contra las mujeres. No, esa es la ley de la vida, esforzarte y trabajar para conseguir algo. No es exclusivo de hombres de conseguirlo, de mujeres tampoco, ni tampoco la discriminación. Por favor, ya regresen a la tierra. Eso es todo lo que quiero que entiendan. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! Y qué bueno que haya ley, y qué bueno que se hayan liberado las mujeres, pero pónganse a conseguir lo que quieran y va a ser difícil. Eh, nada más les digo, para que no crean que ya hay, sí, no es fácil. Volvemos. ¡Bravo, maestro líder que respeta cerebro con tu lengua, antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656, que su segmento es un desahogo. ¡Desahogo, desahogo, desahogo! El podcast verás, no hay chocolate, el más chido para escuchar. El podcast verás, no hay chocolate, a toda hora y en cualquier lugar. ¡Bravo, bravo, maestro! ¡Bravo, bravo! ¡Qué barbaridad, maestro! Es usted el Messi de la radio. ¿Qué hijo de... ¿El qué? El Messi de la radio, maestro. No, maestro. Muy, muy poco. Ok, perdón. El Guiñac de la radio. El Guiñac. El Guiñac. Esos. Bomboro, Guiñac, Guiñac. Bomboro, Guiñac, Guiñac. ¿Quién les trajo un francés? Tigres. Oye, pero yo no sabía que usted... Hasta el Americanán de copiones trajeron un francés que vino a beber a México. ¡Qué bárbaro! Dijo que se vino a dormir en una entrevista hace cuándo. Exacto. Pedro, Pedro. Vamos con llamadas. Pedro, te escucho, Brody. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno. Más que todo, soy un radiación de ustedes. Escucho por desde que empezaron. Yo lo felicito, maestro. ¡Bravo, hombre! Mucha gente pregunta y tiene duda qué significa maestro. Maestro es alguien que enseña a educar a las personas que no aprenden algo. ¿Ok? Para eso, eso significa maestro para mí. Yo lo felicito por su show y deberían de darle más tiempo porque nos ayuda a muchas personas a aprender cosas nuevas. Ahora, en lo que estás hablando de las mujeres, que muchas se sienten despreciadas o como dicen que el hombre es machista. Lo que pasa que, y lo que has dicho también, que también el hombre va en un lugar y no se ensamina, lucha por sus sueños. Lo que pasa que, por naturaleza, el hombre es inteligente. O sea, el hombre nace inteligente desde que nace. Por eso es que el hombre siempre lucha por sus sueños. Aunque lo discrimina en un lugar, pero no se cansa por luchar por sus sueños porque desde que nace, nace inteligente. Oye, brother, ya has visto como, por ejemplo, el Día de las Madres, el Día Internacional de la Mujer, cómo hay tantos panfletos, folletos, publicaciones en redes. Eres fuerte y a la vez blanda. Eres blanda y a la vez fuerte. Consigues lo que quieres. Eres una heroína. Eres puro... O sea, les dan tant... Y ellas se las creen. No, es que eso no debe darle una importancia a la mujer. No es que la mujer... Entonces, el hombre, el hombre, en realidad, ahorita tú lo acabas de describir tal cual somos, pero no andamos ahí con... Eres hombre. Eres fuerte y a la vez tierno. Ah, nosotros nos vale. Vamos para adelante. Vámonos a toparle. Ahorita le andan los traileros en friega, los cocineros, los repartidores. Andan ahí chillando. Ay, está muy pesado para mí. Ayúdame tú que tú puedes. ¿Qué es eso? No, es que... Sí, es que el hombre, el hombre nace con poder. Nace con inteligencia. Yo le voy a hacer una cosa, mira. Yo nunca he sido un mandelón, por ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque desde que yo crecí, mi padre nos educó a hacer que el hombre es el que lleva poder en casa. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre y cuál es la responsabilidad de la mujer? La responsabilidad de la mujer, por ejemplo, si la mujer no trabaja, la mujer le toca planchar, cocinar, hacer todo lo que se tiene que hacer de casa. Y el trabajo del hombre es trabajar, pagar la comida, pagar la renta y hacer sus responsables. Cada persona tiene su responsabilidad. Ahora, hace poco tuve una convivencia familiar y habían unos fans tuyos que eran fans tuyos, pero cuando se casaron con unas mujeres que eran súper malas, pues estos vatos por casarse con una morrilla, ¿qué crees que hicieron? Pues dejaron seguirte. Se doblaron. Se doblaron. Pero yo sí se los digo en la cara de ellos, porque yo tuve una convivencia con los familiares y yo les estaba diciendo, ¿a poco así tú cambiaste, dale? Ay, sí. Y la mujer luego empezó a alterar. No, es que yo lo hice cambiar con ese doggy que aquí queda. Y yo le dije yo, mira, vato. Dije yo, no sabes lo que te acabas de perder. Claro. Y el hombre me queda viendo y me dice, ¿por qué? ¿Por qué, Pedro? Le digo, porque normalmente el hombre es el que lleva el mando en la casa. Y la muchacha me dice, no, es que él tiene que lavar y cocinar. Y yo, no. Le digo yo, un hombre jamás debe de lavar y cocinar. Le digo, porque es el que te mantiene. Porque habla como que se acaba de comer un dobalín, maestro. Cálmense, brody. Como que un pinguñuelo. No, pero tienes razón, Pedro. Eso yo lo vengo diciendo aquí todo el tiempo. Y les voy a decir algo. Me encanta. Esa es la palabra. No puedo usar otra palabra. Me encanta. Y voy a usar otra. Y gozo. Esas pláticas en mi nombre. En esas carnes asadas. Esas pláticas y conversaciones en la isla de la cocina. Entre parejas. Donde hablan. Ah, el doggy dijo esto. El doggy. Me encantan. Enriquecedor. ¿Cómo se dice? Enriquecedor. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque les estoy dejando la semilla. Y ahí va mi semilla. Déjenos las semillas. Gracias, brody, por llamar. Gracias, Pedro. ¿Cómo le va a poner él? Bimbolete. Es que es un discípulo. Muy bien. Hay miles de discípulos. Si me pongo ahorita a ponerles nombres, me los acabo. ¡Bravo! Oye, pues, me quedan cuatro minutos. Voy con Gabriel. Gabriel, adelante, Gabriel. Buenas tardes, mi doggy. ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? Bien, brody. Gracias por llamar. Adelante. Oye, no, pues, yo te quería publicar una historia muy, muy diferente a todas las historias que yo he escuchado. Bueno, a las que yo he escuchado y tengo mucho tiempo escuchándote. Gracias, brody. A ver, pero tengo cuatro minutos. Rápido, échale, por favor. Pero es que es el problema, que mi historia es medio larga. ¿Qué tal si otro día lo dejamos otro día? Es una historia medio largona y la quería echarse a todo. Pues después. Ah, pues, sí, perfecto. Entonces, mira, apúntale el número, el número, apúntalo y vamos a hablar contigo en otra ocasión. Sí, aquí ya todo está bajo control. Tú no te preocupes. Aquí lo tiene el buen Erwin. Y el teléfono de aquí, por si quieren llamar a ustedes, es el 1-888-874-2656. ¿Qué pasó, Garbanzo? Sí, yo le quiero platicar algo, maestro, que sucedió. Sí, 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 ya, eso ya. Oiga, maestro, lo que pasa es que esto pasó aquí en el trabajo. Una gran amiga de aquí de la oficina, el otro día, ahí tomando agua, me dijo, oye, Garbanzo, dice, tú sigues ahí todavía con el doggy, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, ¿sabes qué? Yo escuchaba su segmento y me di cuenta de algo. Oh, porque le dije yo, oye, te ves un poquito triste, te veo un poquito apagada. Y me dice. Ah, era una mujer. Una mujer, y me dice, ¿sabes qué, Garbanzo? Sí, sí, me siento baja. Triste, apagada. Energía, como que mi mente está nublada. Le digo, ¿pero por qué? Y después me dijo, tú sigues con el doggy, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, lo que pasa es que, te voy a ser sincera, ya nadie me chulea. Y es bonita ella, o sea, ella se ha visto bonito, pero piropos coquetos sin llegar a la falta de respeto. Y dice, es que antes yo llegaba al trabajo y me chuleaban y me decían que me veía bonita, incluyendo a mis compañeras. Dice, ahora ya no. Y aunque yo me vista bien en la mañana, uno espera un piropo. Y le digo, ¿y por qué crees que es la causa? Dice, pues las nuevas leyes. Entonces, dice, si yo me siento así, creo que muchas mujeres hoy en día se sienten igual que yo, porque ya no hay quien les esté diciendo, qué bonita te ves, porque las mismas leyes ya les prohíben decirle incluso un buen comentario hacia una persona. ¿Usted qué opina de eso? ¿De qué, brody? De que las leyes le prohíben a las mujeres decirle, ella está batallando porque antes le decían que era bonita y ahora ya no, por las reglas que existen. Mira, Garabanzo, cuando tú vayas a dar una opinión en este segmento y me quieras quitar tiempo, iba a cerrar con algo muy interesante, pero a ver, ¿qué quieres? Eso es un mitote. A ver, hay una amiga, estamos hablando, una amiga y yo, y dice que ya, como ahora en los trabajos existe la regla del acoso sexual, pues ya todos los hombres tienen miedo a decirle que está bonita. Mira, entonces ella no puede vivir, no puede vivir, está cabizbaja, sin ganas, su luz se ha apagado, su aura, amiga, está apagada, fundida. ¿Qué pasa, amiga? ¿Por qué se te fundió el aura? Ay, por las reglas, las nuevas leyes. Ya nadie me dice que me veo bonita. ¿Y sabes por qué? Sí me quieren decir, pero como ya están las reglas, pues les da miedo que yo los vaya a decir que se vayan con recursos humanos por esto. ¿Qué opinas, Doggy? ¿De qué? Maestro. ¿De qué? ¿Quiénes fueron las que impulsaron este tipo de reglas en el mundo entero? Las feas. Ellas me... ¡Oh! Las feas lo hicieron. Las feas lo hicieron, ¿sabes por qué? Esa es mi pregunta. Ah, no, no, esa no fue tu pregunta. No, no, entonces... Tu pregunta hubiera sido, maestro, las feas pusieron esta regla, eso, esa era la pregunta. No, no, que usted me dijera... Muy bien. Muchachos, miren, las mujeres, porque son mujeres, aunque digan que no hay afuera, se sienten bonito, con un halago, un, un, este, un, qué bien se te ve tu vestido, oye, me encanta tu cabello. La mayoría, 99.9. Las otras, puede ser que sean lesbianas. Entonces, el, el punto aquí, o tal vez también las lesbianas les gusta que les digan que se den bien, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es, eso desapareció por esa situación. Pero una vez más nos muestra qué insegura es una mujer, que tenga que vivir del, qué bonita te ves, qué y todo eso. Pero, está en la esencia de la mujer y es bonito. A mí me ha tocado decir, ay, qué bien se te ve. Pues, nada, nada, ¿verdad? Pero, eso, eso nada más a lo, a lo que yo voy es de que las feas lo inventaron, porque las feas no les decía nada. Y las feas, dijeron, pues si no son pa' nosotras, pa' ninguna. Y se acabó. Ahí nos vemos. ¡Bravo! ¡Bravo! Maestro líder que sabe todo, la Choco dice que es su desahogo, y si le llamas muestra que le respeta, cerebro con tu lengua, antes conecta.